Un duplice Este es el patio de la casa, el aire acondicionado central, vos tenés agua de la ciudad, ¿cierto? ¿Agua de la ciudad? Sí, si, si pegamos agua. ¿Tiene agua de la ciudad? Tiene cable, tiene de todo. Ah, sí, para ensanchar la casa. ¿Esta es la pieza principal? Sí. ¿Esta es la pieza principal, con baño? Sí. ¿Tiene piso de madera? Todos los puertos tienen piso de madera. Todos los puertos tienen piso de madera. Y este es el baño principal, de la pieza principal. Y tiene su closet. Walking closet. Walking closet. Prende la luz. Walking closet y grande. Prende la luz, tiene la luz. Walking closet. Y grande. Bueno. Vamos para el segundo cuarto, ¿cierto? Este es el segundo baño. Este es el segundo baño. O el baño auxiliar. Esta es la segunda pieza. ¿Y esta es la tercera pieza? Sí. Con closet. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acril. 111.000 dólares. Dios mío, Dios mío La membranita, bueno vamos entrando a la casa, son tres cuartos dos baños Esta es la parte de afuera, aquí tenemos sala comedor-alcova, sala comedor-cocina, esta es la cocina con todos los electrodomésticos, aquí tenemos un comedor, esta casa está en Ponciana, cerca al aeropuerto, cerca a Kissimmee, cerca a Tampa, cerca a Orlando, cerca al último hospital nuevo de Tampa, tiene piso de cerámica, aquí tenemos la parte de atrás, la parte de atrás va hasta allá, Hasta allá, prueba hasta allá, hasta la cerca Uy, esta casa tiene medio acre Mira, si la cerca era, mira, mira Si es que tiene, así mira, aquí no la cerca, mira Tiene medio acre de tierra Pues aquí en la cerca, y eso está aprendido ahí Por eso mira, tiene medio acre de tierra, entonces tiene medio acre de tierra Hasta que vino el de la bicicleta y me... Tener medio acre de tierra, aquí se puede hacer una piscina, si la persona se puede hacer una piscina